¿Qué onda bandita? ¿Cómo andamos? Oigan, hoy estamos aquí en la tienda, nos reunimos como cada sábado, venimos a tomar nosotros con la banda, pero pues ha estado tranquilo, no ha venido mucha raza, hay partidos de fútbol, y pues la raza se anda alistando a putra cotorreo, ¿verdad carnales? La huevo, compadre. Así es que decidimos hacer un videíto reaccionando a videos, y el primero que vamos a hacer, esperemos les guste este video. Y eso porque nos lo topamos, el video. Ah, sí, porque nos lo topamos ahorita que estaba aquí en la tele, salió, vamos a reaccionar al video del canal de Luisito Delgado. Oigan, carnal, ahorita que estamos aquí en la tienda, ¿qué es que me puedo quejar de algo? Que te puedas, ¿qué? Quejar de algo. Sí, quéjate. Lo que puedo es que, compadre, trajimos mucha ropa navideña, copa de ninguna, ni talla, todas están pa' ti, perro. Ah, pues es que aquí. Todas, todas, todas. Compadre, pues es que yo soy un gordo de verdad, güey, tú eres un gordo de mentirita. Estás aquí. Compadre. Estás aquí porque traes cotorreo, compadre, no porque tú estás tan gordo. Trajimos mucha navideña y no hay ni una pa' mí. Todas, 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 literal, literal. Compadre, va a haber un chorro de, de outfit, eh, para que venga toda la raza, güey. Ah, hombre. Ah, carnal. Porque eso, ya, de todas esas, tengo una de cada, compadre. Pero fíjate que ya no quiero una de estas, compadre, quiero una como la que te puse el día de tu cumpleaños. Ándale. Esa está bien, perra, tire. Por poquito. Pero bueno, esperemos que Don Vic se porte bien y nos traiga para la próxima semana de nuestra talla. Va a haber de todas las tallas, compadre, tú no te preocupes. Pero bueno, ahorita estamos aquí para otro cotorreo. Yo también quiero dar una queja. ¿Puedo dar una queja yo también? Sí, bueno, después iba yo. ¿Sí? Sí. Todos queríamos quemar ese chiste. Yo pensé que... Yo pensé que... Yo pensé que me iba a decir, güey. Yo también. Pero es que me encuentro a pie, compadre, porque no, no, queríamos... No, no, o sea, pero a pesar de eso, o sea, yo dije eso y yo quería hacer pero una observación, güey. A ver, dímelo. Ya, güey. Ya. Ah, qué mamá. Estamos más aburridos que mi compadre. Ay, compadre. Ay, compadre. No, no se crean, no se crean. Yo solamente quiero pedir 5 segundos de tiempo, compadre. Dime, compadre. Lo apliqué, compadre. Sí, eso el chiste no la vi venir. Sí, compadre. Pero he sentido que he perdido más tiempo en otras cosas. La verdad, sinceramente, que podría estar ganando dinero en lo que estaba viendo eso. Sí, compadre. No, no se crean, no se crean, no se crean. En 18 minutos han dejado pasar un chorro de billetes. Ya habrá vendido otros anuncios, no lo he creado. Fácil. O ganado ahí en la ruleta del casino o algo. Compadre. Vamos a poner reaccionando al video de Luisito Delgado. Esta es la primera reacción que vamos a tener. Si les gusta este tipo de contenido, después lo vamos a hacer más formal, así con el video, así reaccionando chido. Sí, compadre. Porque ahorita estamos en el que nos ocurrió. Y todos los buenos sentados, compadre. Sí. Ahorita se nos ocurrió y como que nada más, es como que el primerito. Bueno, aparte de que llegamos bien temprano. Esto voy haciendo como un cáliz. Ah, sí, sí. Es un cáliz, un cáliz. Y ya tenés de cuenta, ya después ponemos más proyección y todo el rey. Bueno, mucha paja. Vamos a darle. Vamos a darle. Ya empezó el intro. A ver, no. Aguanta, aguanta. Desde el intro, compadre. Porque es lo más divertido. Luisito Delgado. ¡Ay, puta! Una chida, el intro, compadre. Sí, eso es lo bueno, compadre. Lo he editado con más de Frank. Frank es el perro. Sí. Saludos a Frank, el editor de Luisito. Tenemos alfombra roja. ¿Qué dice, güey? Manteles largos, cumpleaños, nada más y nada menos que, como ustedes pueden recordar, en el video le pido matrimonio, Maradona. Que no se llama Maradona, nada. En realidad se llama Carolina. Carolina. ¡Ah! 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 ¿Qué te parece, güey? ¡Maradona! He puesto Maradona, güey. Luisito no siente respeto por nadie, compadre. Es su sobrina. Es su hija de Excelsior, compadre. No. Ah, no sé. Es hija de Excelsior y lo dedico, pero el hecho es el dedico. No, Melisito, te pasaste delance, carnal. Me ofendé a Maradona. Sí se parece a Maradona, carnal. Maradona. Bueno, a ver. A ver si no la riego, güey. Carolina. Es mi sobrina. Bueno, no es mi sobrina, es mi prima. Es hija de una tía mía. Y, pues, bueno. Normalmente los hijos de las tías son las primas, ¿verdad? Sí. Están doridos. Normalmente, sí. Pero, pues, mira, mi estimada cámara, si puede voltear para allá. ¡Ah, pero! ¡Ah, gente, güey! El COVID les viene valiendo Wilson. Sí, estamos preparados para... Vamos a... ¡Dowling! ¡Dowling! Muy pedo. En este mundo mágico. Y, pues, bueno. Mi compadre, parece empezar a robotar todo. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele! ¡Córrele! Espérate, soy gordo. Este Luisito, como capulina. ¡Vámonos! Un río que tiene dos chichis de gelatina. ¡Ja, ja, ja! Eh, carnal, ya viste atrás, güey. ¿Qué, güey? Por favor. Dice, aquí le pasas esa edición, por favor. Dice ahí atrás. Pelón de escoto. Es el otero. ¡Ja, ja, ja, ja! Es el otero. Es el otero. Es el otero. Se ve que mi compadre Luisito ahí anda en el área de San Pedro. ¡Ay, compadre! Hablando de el otero. Las pasas como tres por aquí, compadre. Ajá. Y me dijo que le está yendo bien chido. Vanesa. Mucho gusto. Un saludo a Vanesa. Es publicidad, publicidad mala que al final de cuentas salió buena. Así es. Vamos a continuarle. Digo, se ve que anda allá San Peter. Colonia es muy... ¡Ah, es verdad! ¡Pero bueno! ¡Luisillo el gordillo! Unos fans. Si quieren un agotito, la acompañan. ¡Ay, Luisito! ¡Esto nos lo robaron! ¿Qué, Rocky? Te van a asaltar, gordo. ¿Cómo andan? ¡Ja, ja, ja! Les preguntaría de dónde son. Finísimas personas. ¡Ja, ja, ja, ja! Dice que después de esas tomas, ya nomás haces cartella. No, no la encontró porque la traía acá abajo de las chichis. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Clásico! ¡Jumado en la tarde, rabo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Si tiene dos wets off and is a black! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jeie! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, Jeie! ¡Ja, Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si, 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 me llega con la actitud, compadre Ay, el Beto se ve de buena calidad Claro, el Beto con la camisa de Morelia Luis brinca y nomás le rebotan las chichas, compadre Cero hate, cero hate, listo La Zumba, la Zumba, la Zumba era el taco, la Zumba era el tamano que me va al rato Ese vete, ese vete medio raro Ya se prendió el CR El monjetón, compadre El monjetón La verdad no lo conocen, compadre, que lo busquen ahí Que lo busquen Se la bañó el vato que traía la botarga, el Beto Le dijo que era el monjetón, búsquenlo ahí Es un personaje de aquí, sí, cierto, ahí se parece Es neta que todavía me tengo que chutar 15 minutos más de esto Sí, compadre, bueno Mira bandita, mira bandita Está bien prendido ya este enviante No, sí se nota Se prendió el chorro Bueno, vamos a bailar con Beli Bueno, con... Dice, todavía estás viendo aquí Con esa señor Nomás estaba prendido a Beli Vamos a bailar con media Y pues bueno, ahorita regresamos Ahí quédense viendo las imágenes porque Están chichas Vámonos, ahorita regresamos, dijo Luis Vámonos, ahorita regresamos, dijo Luis Como que son tomas épicas, mira Se ve... ¡Ah, mira la Miguelita, mira la Miguelita! Como que fuera viste de mi barro Le he estado en un bloque en la cabeza, Juan Se parecen a los de Reforma Que van saliendo ahí a las 2, 3 de la mañana, vea Ahí, afuera del Inter, compadre Esa Miguelita, antes era E y Arnold Nada más que le cambiaron Ahí nomás le pusieron la boca, la nariz de Miguelita Se ve bien cricosa la Miguelita Mira el pepo, el pepo El pepo va afuera No manches Si, pero bueno, es que fue lo que más me gustó el video Las piernas de la Beli, compadre Si, verdad Mira, anda Luisito, comunica ahí atrás ¿Lo viste? Si Mira Chatea algo, gordo Ay, mira nada más la inmensidad de ese hombre No me compare Si te paro una mosca y le das de cuenta que llegaste al kilometraje, güey Me pongo lente y le das de cuenta que soy Luisito Pero con barba Ay, güey ¿Cómo van a meterme, tío? ¿Cómo van a su casa, güey? No va a ver Pero si no me comen cáscara, güey ¿Qué era? ¿Sin cáscara? Yo no sabía que los tamales tenían cáscara, carnal Se llaman hojas, ¿no? Sí, pues dicen que no te enojes Ni que fueras tamal No Ah, ok Reaccionando al video del cuadro Espérenlo pronto Es que hay un miguel de rato No te enojes Ni que fueras tamal para enojarte Ah, no, que no, que no Ya entendí Mira, mi estimado Estoy comiendo por medida Ah, qué ansia, güey Agarralo con la mano Ay, su bebé 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 Huey la cucharita es un vaso de nieve agarra una cuchara de las gelatinas es un vaso de litro y la cuchara es una cuchara con la que se ve la comida pero al lado de mi se ve chiquita una cuchara de nieve ya viste la cara se parece el pobo vamos a darle comer le hago el sonido así si les agarro sabor a los videos de mi compadre se ven bien buenos me veo caciqueados pero se ven buenos mira Maradonio los ignoró perro haz que la quemó el doli como declamaba Maradonio perro como? que hermosa no me acuerdo wey no se acuerda no se acuerda que dijo wey se le metió el espejito del pantera wey que le era medio hallado como este chocolate si tienen chocolate verdad tienen chocolate que marrañamos ya que les vamos a dar una desconocida la olla de los tamales y la de los frijoles también de pasón ya venimos por el postre y pues bueno ya nos estamos preparando porque miren como pueden ver allá se está marrando la piñata están ahorcando a Beli ya jajajaja yo se quiero ahorcar mira se ve que toda la familia de Luisito está medio rechonchita como la mía no tanto y yo soy el único gordo se ve buena la prima de acá de la derecha está medio nalgada jajajaja 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 mira Luisito Luisito es mujer mira Luisito con peluca es cuando se puso la de Halloween no les he regresado porque si no corto el video jajajaja está amarrando la piñata y pues bueno vamos a a ver quien le pega yo le voy a pegar niños si vas a poder va es mi cumpleaños se me hace que los niños vamos a pegarle la piñata y se van a ir sobre el video jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja no que tiene calor jajajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajaja no puede faltar compadre el aire lavado aire lavado de casa que se respeta mira la mamá de Luisito la mamá de Huicho la mamá de Huicho la tira de Huicho pero porque la mamá de Huicho pero porque la mamá de Huicho en el poste ahí de ala de mi cuñado ala madre jajajaja pensé que era un poste de luz wey si compadre está bien alto mira compadre mira compadre mira compadre mira compadre mira mira wey la camisa que le dieron a Oscar que le dio Oscarito a mi compadre la tiene su cuñado osea Oscar le regalo esa camisa a Luis y la trae el cuñado y la tiene el cuñado no 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 le quedo a Luis hizo una buena obra comparación de su cuñado que bonita de luna parece un bombón pero bueno vanita vamos a ver quien le pegaría como ven le seguimos vamos a reaccionar a otro vamos a adelantarle tantito porque luego el video se va a hacer muy largo porque mira aquí se ve como que nada más van a romper la piñata y como que aquí que Luisito quiere hacer un intento de entrevistar a alguien a ver si se lo sabe venga ahí ya si lo invitaron no como a uno no como a uno no como a uno no voy a ponchar a Luis por acá vamos a entrevistar a Maracito vamos a ver mira todos tan gorditos verdad hola como sos que ande como te llamas ay 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 no te quiero convidar que bárbara pero bueno vamos a entrevistar por el otro lado vamos a salir aunque no quieras para que no ande agrupando de manera y el que es soporte hola como sos hola ustedes son parejos hola amigos ustedes son parejos les doy 100 pesos si me dejan revisar su whatsapp no ya se durmió guillén ¿dónde estaba? ya se durmió ay compadre mi compadre están buenos carnal pero pues están buenos para allá cuando te quieres ir a quetear unos 2 o 3 minutos y quedas rendido compadre no hombre ni va a to que CBD que CBD que pastillas de no son videos de paz compadre no espérate ya no tengo el valor carnal para terminar el video voy a hacer algo más importante vamos a la sección de que voy al baño y ya terminamos el video y yo tomo unas pastillas como para que me molen el pie bueno bueno Rosa díganos si les gusta este tipo de contenido este pues yo creo que va a estar un poquito más chido que reaccionando el huicho si quieren que reaccionemos a cierto video pónganos en los comentarios reaccionen a este video reaccionen a este ya sea de algún artista o algo o a TikTok este yo creo que sería una buena sección queremos hacer más contenido que tengan un poquito más de contenido de los gorditos y pues bueno ustedes nos dicen que onda y que más compadre ya llegó diciembre compadre temporada que se termina así es es la temporada en la que a todo mundo le va bien compadre y al que no es porque no le chingó en todo el año así es compadre para recordar también que estamos aquí en vegan fashion la tienda el paraíso de los gorditos compadre la estina del panzón aquí estamos en vegan fashion aquí es donde viste en grande viste a la moda así es invitamos a toda la recita gordita y aparte invitamos a toda la recita que vengan a vestirse en grande y a la moda y los invitamos también a que vayan cada día miércoles hacemos transmisión en vivo por facebook y sigan todas nuestras redes sociales que lo voy a tapar con el terreno a la madre no man no pues con eso lo cobijas completo carnal compadre es la carpeta bueno recitamos vámonos haz de cuenta que es un cobertor san marco de ese pinche terreno vámonos compadre ya para despedir el video este y pues díganos si quieren que sigamos reaccionando a videos o hacer otro tipo de contenido que no sea comida o nos quieren ver nada más fragando lo que ustedes nos digan ah ya me dieron la queja cuate esto yo es para bufarnos compadre que me bufes que nos digan de todo no importa me bufaron wey que no llevar a mi esposa a los videos wey compadre si si pues están en chinga pero bueno pues hay de todo compadre se aceptan todo tipo de críticas nada más acepten la contestación o sea no sean apenas les contesta uno pero en buen pex y luego los hacen los ofendidos no sean gachos pues yo también sé contestar pero pues tranqui yo no les contesto compadre no no pero no le contesté mal no más le di mi punto de vista y la contestación a su pregunta o a su queja nada más que esa persona salió muy ofendida y nos mandó mensajes a todos este como solicitud de mensaje porque no le seguimos y nos llegó quejándose de que diga el ángel que tenga más humildad yo conozco a mi compadre y sé lo humilde que es nadie nada más lo defendió y nada más yo soy mamón wey siempre soy mamón no 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 compadre no no te creas la gente debe entender compadre que si llamas a tu esposa ese día fue porque era tu cumpleaños tu festejo pues claro tu esposa pues oyes exactamente pues bueno mi raza ya vamos es así que la mamá fue ella yo hubiera llevó y mamá y papá también si pues si pues claro a cabo don Vic paga don Vic paga no pasa nada no nos patrocinaron nuestros amigos del Moncher muchas gracias este pues bueno Rosita vamos a terminar este video para que no se haga muy largo muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final activen la campanita denle suscribirse y pues todo ese rollo vayan también a nuestras redes sociales a Instagram Facebook y denos mucho amor y mucho cariño ya la copa pues tú mero y que nadie se olvide nosotros somos la invasión de Bigan Fashion ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!